y este es el nombre de la máquina de la obra yo no me había tirado esa sino que ellos tienen la mordaza pero es que te muestro o...? sin muestro ella me sabe si no es pecado pues por ejemplo, la mordaza la mordaza oye eso ahorra mucho tiempo y ya está listo lo que sí fue que ayer no me la leyó pues porque uno por ejemplo la puede poner ella la decodifica cuando hay muestra ella la decodifica así como las de carro normal la decodifica pero por ejemplo yo ayer le di decodificar y no y como saca uno ese código cuando es sin muestra esa de que cerradura o de que...? esta llave es de caja fuerte pero por ejemplo de tubular cuando le saca ese código usted coge la regleta que tiene metálica el manual con los que se puedan hacer los domiciles ahí lo mide y le saca el número si quiere... una de esas la leí y ahora sí con la regletica me dedica a una de las llaves porque como ayer la máquina esta no me la leyó yo dije no pues para que de una vez llevo la clave apuntada pero digamos cuando es sin muestra con la ganzúa tubular se gira la chapa entonces ahí ya queda ya queda plasmada como quien dice la clave y vuelve y la ley si es es chévere esta máquina a mi me gusta esta entonces esta hace un molde diferente esta es porque le da pereza pero a esta máquina para hacer los duplicados una nota una nota a la fija sino que es un perezosito y la dan ahí no lo utiliza una máquina tirada ahí no le meten moral a esta sobrada es para eso que la traje a tubular yo la traje fue solo para tubular si no cambiarle la la mordacita porque para las de punta me gusta más esta esta maitris pero vea para tubular la pone ahí vea esta es la guía claro que esta guía tendría que ponerla o no se pone no, allá va hasta el fondo vea va a parar de arriba hacia abajo o sea la mete y la baja y la tranca con la puntita por acá por acá vea vea no me metes se supone que aquí en esta ranurita queda ah si la pica ligerito de manera rápida esa es porque es digital pero obviamente usted sabe que esta máquina es patrón más especial sí pero don álvaro la vendió no, yo antes la compré un man y la puse porque eso no sobra pero también era chévere sí para hacer las tubulares sí sí es mejor es mejor que la misma tubular aunque yo tengo una tubular Wessing para la venta diganle a una alboricera y barata ahí están caras tengo una Wessing ¿cómo es? la propia para esto sí ay no antes nosotros vendimos esa también no le gustó yo tengo esa de sacilada porque esa si no pero esta ahí me encantó esa esa manualcita y esta es por la porque codifica porque todo lo hace manual pero la idea uno de esto es porque lo hacen ocasional igual manera cuando necesitas ya sabe que a la orden acá entonces esa no ayuda mucho y no tienen que ayudar así pero por ejemplo a mí me gusta siempre hacerla más allá en esa anaranjadita sí también quedan muy buenas sino que cuando ya Don Álvaro consiguió esta máquina ya las otras no las usábamos entonces él las vendió claro porque ya hacían todo sí aquí es más rápido sí más rápido y sino que sino que como me dijo el que me vendió esta máquina el chinito me dijo es muy buena pero utiliza solo para lo preciso ¿por qué? porque empieza a sufrir el desgaste una poleita que lleva sí y ahí es donde ya la máquina eso viene con un límite de cortes entonces aquí esto casi no se utiliza entonces no hay problema cuando le dice hágale pero por ejemplo cuando caen mucho las de una que nos cae mucho ellos lo hacen el manual con el digitador manual el de tamborcito con el taladro yo le hice una adaptacioncita para conectar el taladro luego sí y come una con este acá nosotros lo hacemos con este no sé si lo tiene allá ese aparatico y esto se adapta al taladro sí al taladro y lo hacemos ahí la llave corta de una y a la medida entonces se corta según esto sí según la profundidad y aquí mete la llave véala acá la pone acá y aquí la va girando la una, la dos y esto sirve para los domicilios con este que hacemos los domicilios ahí sí toca aprender a manejar el taladro jajaja pero eso es muy bueno la herramienta es lo mejor que hay sí claro si al tengas de la resina en caso no tenga con que trabajar mira y esto con esto es que saca usted esa medida de las profundidades aquí están los números a ver el tema cae para que lo empate bien no la cae le muestro acá a la conseguidor acá están las profundidades referenciales con eso fue que ella sacó la profundidad ya ya terminó gracias con mucho gusto las aquí le entrego la la cosita vale que nosotros la limpiamos no que le bendiga no tranquila bien pueda por acá la orden y esta para calibrarla usted la sabe calibrar ah no venga para que me la deje para que me enseñe porque ahí sí me encorchó todas no me las sé yo venga entonces acá está ya volvemos a ponerla la mordaza bien puesta hasta el final la que tenía cierto y ahí sí ya como la calibro vamos a las configuraciones iniciales acá mordaza y selecciono llaves de automoción nos toca ponerle acá un molde un molde cualquiera sí plano plano y se pone aquí encima ahí sí al menos me dijo no por debajo donde se pica sino aquí encima ajá sin importar es que esté el aliado que se ve como más alto nos toca vamos a ir allá abajo vamos a ir allá abajo no lo venimos esperemos no sí sí baja un poquito sí sí baja un poquito vamos a ir ahí como al montón ya no no volvemos otra vez a las configuraciones y calibramos el palpador llaves de automoción Y vuelvo a la prensa Ya ves el tomo chino ¿Puedo ir a saber? ¿Puedo ir a ver? ¿Estaba llamando para la maestría o ves? ¿Ya? 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 Entonces ahí ya le doy Sí, aquí, close Y apague ¿Es la problema para el normal? Entonces ya ahí no va a tener problemas para futuros cortes, ¿cierto? No, ya, hay que localizar Ah, bueno Muchas gracias Bueno, porque no estábamos enlazada, entonces mejor Bueno, que estés bien Chao Ya lo sé ya, va a ver con el final de la faze